En un aposentro alto, con un ánimo de perdón Ciento veinte esperaba la promesa del Señor Dios manda a tu gran poder, Dios manda a tu gran poder Dios manda a tu gran poder, a cada corazón Con espíritu de los cielos, descendió la gran virtud Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu Dios manda a tu gran poder, Dios manda a tu gran poder Dios manda a tu gran poder, a cada corazón Dios manda a tu gran poder, a cada corazón Dios manda a tu gran poder, a cada corazón Dios manda a tu gran poder, Dios manda a tu gran poder Dios manda a tu gran poder, a cada corazón Dios manda a tu gran poder, a cada corazón Juego de lo alto, fuego, fuego, fuego celestial, Señor Tenemos sed, hambre espiritual, Señor